TikTok es una aplicación de medios de iOS y Android para crear y compartir videos cortos. La aplicación permite a los usuarios crear videos musicales cortos de 3 a 15 segundos y videos largos de 30 a 60 segundos. Es una plataforma líder de videos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo. Propiedad de ByteDance, la aplicación se lanzó como Doujin en China en septiembre de 2016 y se introdujo al mercado extranjero un año después. En 2018, la aplicación ganó popularidad y se convirtió en la aplicación más descargada en los Estados Unidos en octubre de 2018. Hasta 2018, estaba disponible en más de 150 mercados y en 75 idiomas. En julio de 2018, la aplicación tenía más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Hace tiempo estuve preguntando acerca de las diferentes versiones que ustedes tenían de sus sobrinos o infantes, asumiendo que tenemos una brecha generacional relativamente corta entre tú y yo, para saber un poco sobre las nuevas tendencias que tenemos hacia nuestras futuras generaciones. Pues realmente me dio un poco de curiosidad el saber a dónde iba la conciencia de estas nuevas generaciones orientadas y a qué visión del mundo estaban empezando a tener. Y a pesar de que tengo rasgos un poco estandarizados, pues decidí meterme a explorar en las redes modernas de hoy en día. Bien, aquí podemos ver a grandes rasgos lo que les decía. Vamos a abrir una cuenta en TikTok para tratar de entender a las generaciones actuales y sus tendencias para saber qué nos espera en el futuro de nuestro poderosísimo Latinoamérica. Como lo podemos ver, la interfaz es muy parecida a, yo lo relaciono a Facebook Messenger para computadora. Se parece bastante, entonces podría parecer que aquí es la bandeja de entrada. Este es el muro, por así decirlo. Y acá están los recomendados, ¿no? Que vendría siendo el feed de noticias de Facebook, de la versión viejita. Entonces sí tiene una interfaz muy diseñada al estilo Facebook. Con una material design muy, por decirlo, estándar. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Un poco su estructura. Vamos a ver más o menos todas las personas que empecé a seguir, a ver qué tal. Este, gente que no me pareció tan, tan, tan superficial. Estoy siendo un poco flexible en esto, sinceramente, porque pues no me quise meter de lleno el contenido que dicen es educativo aquí. Entonces, quise tener un punto medio de referencias para, pues, ver más o menos, ¿no? Entonces, si podemos habilitar el sonido, vamos a ver algunos TikToks. Inteligencia artificial. TikTok emplea inteligencia artificial para analizar los intereses y preferencias de los usuarios a través de sus interacciones con el contenido. Y muestra contenido personalizado para cada uno. De esta manera, los usuarios pueden ver publicaciones hechas por personas a las que nos siguen, mientras que sus videos pueden ser vistos por otros perfiles que no son sus seguidores. En los tres años posteriores a su lanzamiento, TikTok adquirió 80 millones de usuarios activos. Me entero de que su algoritmo es visualización genérica. Después de esto, pues, podemos ver de acuerdo a los gustos que vayamos teniendo. Esto como cualquier otra red. Pero, pues, vamos a analizar un poco el contenido, ¿no? Realmente, se puede ver muchas cosas ahí. Bien, aquí podemos ver el inicio de todo este hueve. Entonces, vamos poco a poco en el análisis. Y, pues, tratar de ver un poco, ¿no?, del panorama general. Aquí, pues, nada realmente muy elemental. Claro, sí. Realmente no puedo decir mucho al respecto, porque realmente no tiene sentido. Miren lo que sigue Es un video viejo Es un video viejo Está resumido Sí, ya lo he visto Es de Facebook más que otro Es un tip gamer Puede ser útil Esto parece algo resumido de comedia Quiero ver contenido puro de aquí ¿Un desliz? ¿Te deslizaste y caíste encima del pito de alguien más que no es tu novio? ¡Ups! ¿Qué? No, 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 no ¿Un desliz? Ah, mexicana, comedia ¿Comedia? Sí, claro Sigamos Realmente no, no soy experto Pero creo que eso no está ayudando para nada Y solo quería sus 472 mil vistas Para nada he fingido DJ peligro Yo quiero un palatero Que tenga dinero Me lleve de shopping Por el mundo entero Viajes, lujos, joyas Ese sería yo Esto sería yo Hasta este momento No sé si ahorita se van a poner a bailar Pero ese sería yo Si me... Sí Si alguien empezara a hacer eso en frente de mí Sería este... Obsérvenlo, obsérvenlo Sería este sujeto Ver ese porte Yo estaría así como de... What the fuck, dudes Por favor, conserva tu dignidad Ve esa cara, ve esa cara de por favor Sáquenme de aquí Quiero morir Y eso tiene 16 mil vistas ¿Quieres salir de mi video? Estaba analizando la superficialidad de las redes No ¿Quieres venir a reaccionar conmigo? Voy a omitir eso Ok Válido, pero eso está en YouTube Eso no es original Wow, esto sí es original Perturbador Cosplayeres Amigos, vamos a aventarle un condón lleno de agua A mi compa que lleva horas y horas en el celular de su carro No, lo estoy haciendo por ustedes Quien sabe con quién tanto habla Así que vamos a llenarle de cabeza el condón O el condón de cabeza Mírenlo nada más ¿Cómo rayos me metí? Y horas en el celular Ahorita te va a quedar un regalico del cielo Para nada planeado Para nada Para nada Y esto entra en categoría de Comedia Extraterrestres Inspiraciones Bueno, por lo menos hicieron un buen photoshop Y no cosas Jaime Maussan No, se 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 ha ché Si no todavía no es Halloween ¿Por qué te vestiste de rey? No se se ha ché Si no todavía no es Halloween ¿Por qué te vestiste de rey? No, ha ché Este men está aquí Pueden creerlo Yo me reía igual Claro que sí Claro que sí Luis Miguel No, ya basta Este sujeto Es en serio Ah, claro Ah, sí Es como un Juanpa Zurita, ¿no? Tipo Es como un Juanpa Zurita, ¿no? O es un carnal O algo así Conductor de TV Azteca De Televisa Ya basta ¿Por qué solo me recomiendan este sujeto? Al igual que otras plataformas Como FaceApp y Amino Periodistas en varios países Han planteado preocupaciones de privacidad Sobre la aplicación Sobre todo porque es popular entre los niños Y puede exponerlos A peligros muy grandes potencialmente hablando En junio de 2020 Se descubrió que TikTok Copia el portapapeles del dispositivo Cada una A tres veces que se oprime una tecla o botón en TikTok Capturando así cualquier información Que el usuario haya copiado En cualquier otro programa del teléfono En agosto de 2020 TikTok Excluyendo Dojin Ha superado los mil millones de usuarios En todo el mundo En menos de cuatro años Y Dojin En abril de 2020 Tiene alrededor de 500 millones de usuarios Activos mensuales Desde julio de 2020 Kevin Mayer Es director ejecutivo de TikTok Y director de operaciones De la empresa matriz ByteDance Anteriormente Fue presidente de Walt Disney Director GoCustomer International El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Amenazó con prohibir TikTok En los Estados Unidos En un plazo de 45 días Si fracasan las negociaciones Para ser compradas por Microsoft O por otra empresa Muy estadounidense El 6 de agosto de 2020 Trump firmó dos órdenes ejecutivas Que prohíben las transacciones estadounidenses Con TikTok Y WeChat En 45 días Ha sido prohibido por el gobierno De la India Desde junio de 2020 Junto con otras aplicaciones chinas Como respuesta A una disputa fronteriza con China En enero de 2019 Una investigación realizada Por el grupo de expertos Estadounidense Peterson Institute Of International Economics Describió a TikTok Como un problema Del tamaño de Huawei Que representa Una amenaza De seguridad nacional Para occidente Señalando la popularidad De la aplicación Con usuarios occidentales Incluido el personal De fuerzas armadas Y la capacidad De transmitir ubicación Imagen Y datos biométricos A su empresa matriz En China Que legalmente No puede negarse A compartir datos Con el gobierno chino En 2019 TikTok elimina Alrededor de dos docenas De cuentas responsables De publicar propagandas Polémicas Así que después De una pequeña investigación Decidí meterme A esto llamado TikTok Y más o menos Comprender un poco Del concepto Y su funcionamiento Básico Ya que a diferencia De una red social Como Instagram O Facebook Que son más tradicionales TikTok Tiene un algoritmo Más Amigable Podríamos decirlo Con los nuevos usuarios Creadores de contenido Obviamente Pero no lo tiene Con los espectadores Al principio Su algoritmo De identificación De patrones De gustos Vaya Es muy Lineal Es muy genérica Sin embargo Va mejorando Con el tiempo Con las interacciones Que vayas Teniendo en la aplicación Realmente Yo no estoy Muy seguro De que tan espía O que tan Funado Este de Estados Unidos Actualmente Pero parece Que en Latinoamérica Tiene tendencias Muy grandes La gran cuestión Aquí Es que estamos Dejando de lado El análisis Profundo De las acciones En esta aplicación Y es aquí Donde entramos Tú y yo Así que Tik Tok Héroe O villano ¡Suscríbete al canal! Y bien Esto es una pequeña introducción A un nuevo formato Vamos a ver Que tal cae la pinta Que tal está El movimiento Y que tal se genera Esta pequeña interacción Entre ustedes y yo Como les decía Yo no tengo un estudio Entonces Pues ya después De unos cuantos Dolores de espalda Y de unas cuantas Jornadas de trabajo Pude acondicionar La pared Para que no tuviera Tantas cosas Y se viera Más agradable Más o menos Creo que esto Es una toma Un poco más estable Que las primeras veces Las primeras veces Entonces creo que Poco a poco Voy a ir Tratando de manejar esto Muchas gracias Por la visualización Cualquier cuestión Pues la puedes dejar En los comentarios Tu opinión Tus reservas Lo que tengas en mente Y en mi video De prueba Que no todos Lo vieron Dijeron Que me veía Muy fachero No sé Sinceramente Que signifique Bueno Bye Bye